Simplificamos la siguiente expresión algebraica quitando los símbolos de agrupamiento. Vamos a simplificar esta expresión. Vamos a quitar estos símbolos de agrupamiento y luego vamos a reducir términos semejantes. Tenemos aquí estos paréntesis curvos dentro de estos paréntesis rectangulares. Vamos a quitar primero los paréntesis curvos, o sea los paréntesis interiores. Como el signo que está antes del paréntesis curvo es negativo, entonces le vamos a cambiar de signo a los dos términos que están dentro de esos paréntesis. En lugar de menos x vamos a poner más x y en lugar de más 3, menos 3. Esto equivale a decir menos por menos, más. Menos por más, menos. Aquí también vamos a quitar estos paréntesis curvos, fijándonos en el signo que tenemos aquí. Como es negativo vamos a cambiarle de signo a los dos términos que están dentro de los paréntesis curvos. Sería más 2x menos 1. Es como decir menos por menos, más, y menos por más, menos. Luego menos, menos, y. Ahora vamos a quitar estos paréntesis rectangulares. Como el signo que está antes del paréntesis rectangular es positivo, entonces al quitar los paréntesis rectangulares vamos a dejar los términos tal y como están. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Esos términos que señalamos, todos son semejantes, todos llevan x. Este y este se anulan por sí mismos. Y este y este también se anulan. Ahora vamos a ver los términos que contienen y. Que por cierto también se anulan. Entonces nos quedan los términos numéricos que son el menos 3 y el menos 1. Nos dan menos 4. Este es el resultado de la simplificación de esta expresión algebraica. Entonces, cuando se tienen símbolos de agrupamiento dentro de otros, primero se quitan los más interiores. Gracias. Gracias. Gracias.